La ternura de tus manos El calor de tus abrazos La dulzura de tus labios Que con ansia yo besaba Tus palabras que alentaban Mis angustias, mis quebrantos Tus carencias que llenaban De alegría toda mi vida Es muy triste recordar Que a mi lado ya no están Es muy triste recordar Recordar hoy tu querer Porque sé que nunca más A mi lado tú estarás Porque sé que nunca más A mi vida volverás Y aunque sé que ya no estás Y a otro amor te entregarás Solo sé que de mi mente Nunca te podría arrancar Porque un verdadero amor Es difícil olvidar Porque un verdadero amor Vive hasta la eternidad Pero es muy triste recordar Que lo que fue mi otro tendrá Yo me tendré que conformar Con tu recuerdo nada más Porque sé que nunca más A mi vida volverás A mi lado tú estarás Porque sé que nunca más A mi vida volverás Andrés Bolaños Chúpate la plata Junto a Rubio Hoyos Junto a Rubio Hoyos Y su grupo Es difícil olvidar Es difícil olvidar Porque un verdadero amor Vive hasta la eternidad Pero es muy triste recordar Que lo que fue mi otro tendrá Yo me tendré que conformar Con tu recuerdo nada más Porque sé que nunca más A mi lado tú estarás Porque sé que nunca más A mi vida volverás Comencia de veras Javi Mixfield